¡Suscríbete! cuánto pato qué chiquito o le vienen a comer mira mira cómo comen la calidad me les va a mejorar o serán muy lentes y cuánto le toca a cada uno cuatro nada de clase y los otros no quieren ¿sí? ¿sí? No, 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 no. Oh, es que los llevan ahí a entrevista, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ready? Good. Good. Good.